El otro rogueto y un pura pulmonía, aunque bien poco tenía, perdió la uña y el pelo de día por la mañana, escarbando por la noche. Estuvo allí una semana mi suegra como ya dije, pero en cambio otros no vieron ninguno, algunos coyeron más de ochenta duro, para la mesa entre todo lo que es la miseria. Estaba la playa igual que una feria, sin descansar, siete días seguidos, la vieja va. Una uña y el pelo, y la porro y suelo, y eso que estaba ya media socha, con el pidocha, ahí fue el medio caí, que en mi vida he visto yo, es la cosa maravillosa, en la orinita del mar, que se encontraba la gente que en el concal y dieron cabra, que yo duro al vivo. Tengo diecinueve abril, aunque yo aparente treinta primavera, y estoy muy estropeado, y poco tiempo ha pasado, y la verdad es que en un tiempo hasta parte me encuentro estropeado. La historia comienza un día que me encontraba muy estropeado, y me fui a dar una huertecita por la avenida, y en el camino de vuelta me sé a la avenida. ¡Ay, ay, ay! En la avenida, en la calle de Santo Cristo, tirado en una esquina, yo divisaba un gran paquete de amfetamina, transirí un dolar y ale, no lo tire, no lo tire, por tu madre que yo estoy muy estropeado. Luego me se la ocupo, y también me gastaba todo el dinero, y nunca mancaba nada, y a mí ni siquiera en mi casa adentrada me mandeado, porque me encuentro que muestro. Ahí lleva razón. ¡Veado! 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 Con la ley de corjuela, la policía está loca, y se colaron dentro de mi casa buscando coca, yo estaba haciendo una mudanza, y me cogió de sopetón, ¿pa' que parte la puerta, Dios mío de mierda? Lo cogieron todo, arrastraron muebles, y hasta desmontaron el librero del salón, cogí confianza, y le pedí por favor, quédase aquí, y me eché ahí un cable con la mudanza, paparaparapapim, paparaparapapim, paparapapim, paparapapim, tampoco vamos a ponerse ahí. Número 2 Música y en el momento que yo me sentía borracho, venire pa' acá y me encontré con mi coña. Tengo un colgón, Gavitana, tú vas a ser mi perdición. Vaya pasión, mira que estás más tonta. ¡Ay, ay, 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 ay! Quisiera ser una urtita a la roteña, pa' bucear un ratito en tu pechera y hacer pompitas de mis toros donde tú quieras. ¡Wow! Pasa la borrachera, echa un pedazo a ti. No sé qué tienes tú en esa piel, more. Con la cara lavada recién pegada, recién pegada, recién pegada. ¡Qué patada decía, te voy a pegar, te voy a pegar, te voy a pegar! ¡Miche, pijín, yo te vi poner la mano ahí! ¡Miche, pijín, 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 pijín! ¡Miche, pijín, pijín! Si al pasar la cufladía no pudiéramos escuchar la cortona y la voz del capataz. Seis todos unos, camberros no fuman, magrifas debajo del paso. Que la calle, trechitas se concentran, traslumbo y el cristo con un morazo. Encima en mi casa vive un niño, que toda la noche con cariño, a las cinco y media, a mí me despierta porque empieza a llorar. Y ya no hay quien lo pare, por mi madre que tiene fila durazón, no lo calla ni el padre. ¿Qué coñazo me da cuando empieza a llorar? 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 que tú tienes, de esperarme a levantarte a las cuatro de la mañana en el balcón. ¿Te quieres ir a pa' dentro, Jartible? Que a los días que hueran en teole, hay que coba te están dando. Te han quitado el cementerio a la una, y te ha caído el trofeo a la otra. Te van a quitar hasta tres, hasta tres. Hay que dejar a la otra que los juevesitos se te van a caer. Ya la borrachera está más tranquilita, ya la borrachera está más tranquilita. Si quieres que siga, dame una copita, si quieres que siga, dame una copita. Si no me dan de beber, si no me dan de beber, si no me dan de beber, si no me dan de beber. Si no me dan de beber, 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 si no me dan de beber. Ya la borrachera está en choque, Carvalho Villarreal. que el camino tiene ayuda que esta billita va a coser, que esta billita va a ser guancho que esta billita va a ser guancho que esta billita hay aquí 9 nieve por todo el norte, bruma por el oeste por el este hamas y un bajo intermitente una borraja se aproxima lentamente por el sur donde está el Lorenzo y un río de mi árbol fuertes temporales, lluvias comerciales las temperaturas pegarán un gran bajo Intensa tormenta, a soltar al garrillo, ahora mismo voy a ponerme una revenguita. Pa-pa-ra-pa-ra-pa-pi, pa-pa-ra-pa-ra-pa-pa, pa-pa-ra-pa-pi, pa-pa-pa-ra-pa-pi, tampoco vamos a estar ahí. Cuando voy por la calle, de vuelta pa' mi casa, un coleguita siempre me dice con mucha guasa, ay, Roselito, picha mía, quien te ha visto y quien te ve, pa' que priva tanto, Dios mío, de mi alma. Tengo mis motivos para estar borracho, y tole a mi hermosa y viera a mi mujer, es tan horrorosa, y yo te lo juro, Manuel, como es tan fea, yo lo que quiero es verla borrosa. Pa-pa-ra-pa-ra-pa-pi, pa-pa-ra-pa-ra-pa-pa-pi, pa-pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pi, tampoco podemos ser ahí. ¡Muy pronto la policía podrá cualquier día volarse en mi casa! Pues no necesitan ya ni la orden judicial y la verdad es que a mí esa cosa no me hace nada de gracia. Mi parita San Pedro hoy tiene un mojeo que no es normal por si viene la policía sin previo aviso. Con la de mierda que tiene mi paquí en el piso. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Porque venga entonces te llegan, la paga de Navidad, presumen de la democracia y la libertad. Y vamos dando pasitos a ellos para atrás. Hace unos cuantos meses entró los atrilleros, un barco roto para empalmarlo y ver algo nuevo. Y era tan grande que al entrar en el rique río al capatán, ¿quién va a empalmar esto? ¡Dios mío de mi alma! Y no había manera de empalmar el barco hasta que un buen día el solito se empalmó. Con marea vacía, el barco sin vergonzó. ¡Oh, oh, oh! Le vio el todete a la cara de la Santa María. ¡Amén! Con marea vacía, el barco sin vergonzó. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Y se iba por Canadea, por la ciudad del muelle, con una risa que me llegaba de oreja a oreja. Estaba pensando, ¡ay, Alberti, qué hermosura de cartel! ¡Qué carajo! ¡Eso de un peón de mierda! Y con el morazo, me dio un maneillo. ¡Qué la rea el muelle! ¡Yo me fui, a la que deja caer! ¡Me falta el careto! ¡Qué pelleazo pequé! Cago en los muertos, que ha chabarré a la radio y el metro. ¡Pa, pa, na, pa, na, pa, pi! ¡Pi, pi! ¡Pa, pa, na, pa, na, pa, pa! ¡Pi! ¡Pi, pa, na, pa, na, pa, pa! ¡Pi! ¡Pa, pa, 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 na, pa, pa! ¡Pi! ¡Pa, pa, 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 pa! Tampoco la fuerza ahí Yo acabo con la droga Yo acabo con el paro Nos prometía los calorías Hace poco tiempo Yo voy a acabar con el racismo Los canudos y el arco De albar de Peña Y acabar el problema De los artilleros Y el de la vivienda También lo pienso acabar No se va a caray Lo que tiene que trincar Un para otro Y acabar ya con el otro en playa Pa-pa-ra-pa-ra-pa-pi Pa-pa-ra-pa-ra-pa-pa Pa-pa-pa-ra-pa-pi Pa-pa-pa-ra-pa-pi Tampoco vamos a estar ahí ¡Ven a ser! Con aire por fuera La policía está loca Y se colaron dentro de mi casa Buscando coca Yo estaba haciendo una mudanza Y me cogió de sopetón Pa' que parte la puerta Dios mío de mierda Lo cogieron todo Arrastraron muebles Y hasta desmontaron El librero del salón Coí confianza Y le pedí por favor Quédase aquí Y me echaría un cable Con la mudanza Pa-pa-ra-pa-ra-pa-pi Pa-pa-ra-pa-ra-pa-pa Pa-pa-ra-pa-pi Pa-pa-ra-pa-pi Tampoco vamos a estar ahí ¡Puño que sé! ¡Puño que sé! Iba por Canalea Por la acera del muelle Con una risa que me llega Pa' dorea orea Estaba pensando ¡Ay, Alberti! ¡Qué hermosura! ¡Dejarte! ¡Qué carajo! ¡Eso durmió de mi arra! Y con el morazo Me dio un marrillo Quiero agregar un muelle Y yo me fui a dejar caer Me partí el carreto ¡Qué bellazo pe Aú, aú Cago en los muertos Cachaba en el rey A faltar y en el metro Pa-pa-ra-pa-ra-pa-pi Pa-pa-ra-pa-ra-pa-pa Pa-pa-pa-pi Pa-pa-ra-pa-pi Pa-pa-ra-pa-pi Tampoco vamos a estar ahí Yo me traigo Yo acabo con la droga Yo acabo con el paro Lo prometía Don Calodría Hace poco tiempo Yo voy a acabar Con el racismo Los canudos Y el alcohol Yo voy a hablar de peña Y yo me voy a hablar Y acabar problemas Pero más que hierro Y el de la vivienda También lo pienso acabar No se aman, caray Lo odio de mi carrija Un pala, un pala, un pala Y ya me voy a correr Los del playa Pa-pa-ra-pa-ra-pa-pa Tampoco vamos a estar ahí Pa-pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Daño un paseíto, lo voy a paparito por la calle verde y por la cintura. Al ver el niño que todo el juego no le compraba, lloró de pena, miró pa'l cielo y gritó de rabia. Y un viejombía, sin un besito, un salto pegaba, lo fue por el niño que se tomaba con las cartas. El niño se empureció y una cuchilla corrió, la buena fue y se cortó, y el niño se desangró. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dios mío, de mi alma gagá! ¡Qué pena gagá! ¡Qué pena, está medio muerto! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Se tira como siempre pa' Sevilla, Manolo Chávez solo viene en carnaval. Carmen Romero muere por esa boquita y que ahí está muleo pa' su majestad. Llegó la hora de demostrarle a tu pueblo que a ti te duele mi lanza de plata, que tú estás dispuesto por caer a partir de la cara que no queremos tener la Epo, pero tampoco las sombras de España. Que aquí haya reto pa' luchar por todo nuestro y con la fuerza se hace falta que se le caiga salir en la portada con un vasito de vino en la piedra o en la erizada. ¡Ey! Cierto obispo de Cataluña aprovechando esta ocasión que viven ciertas regiones rusas que luchan por un futuro mejor. Han decidido hacer política barata desde su pulpito y el nombre del Señor dándose el caso que la iglesia mueve masa que se han propuesto dividir a la nación. No sepan cuenta que es el libre independiente no es cosa de levantar más fronteras que muros más grandes se caen cuando el pueblo lo quiera a esos señores que usan boletes y que predican con la tripa llena. Aquí les digo y con eso los bendigo pobrecillos majareta si lo que quieren es más guerra y metalleta ya se pueden ir metiendo el pirulín donde les quepa. ¡Ey! 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 Tres mil años de historia en mi gorrito más años tiene el pecho del cubanito 140 años lleva el pesquillo en la Santa Cueva y casi al mismo tiempo lleva el pepín en la calle nueva tiene mil años el arco del mora y la bombilla de encima la instaladora veo más viejas que los puertas de buitrago son por mi madre las cajeras de Simago si te gustan los pirulines de colorines con la puntita de formar con ni gallo con loco uno que lo supe de que te supe nunca la vía se va a gastar ¡Cuán! ¡Cuán! El de Telefónica Ni que ni que ahí fuera el extranjero tiene cuarenta líneas malo viajero si cojo la catorce de puerta a tierra hasta el barriario luego cojo la cinco y hace lo mismo pero al contrario la diecisiete va por zona franca la diecinueve da la vuelta por la palma el que lo inventa tiene que ser un tazondo o no se entera de que cae y es redondo si te gustan los pirulines de colorines con la puntita de forma cómica yo conozco un loco que lo supe de que te supe nunca la vía se va a gastar ¡Cuán! ¡Cuán! El de Telefónica está cambiando en Rusia bastante cosas de eso tiene la culpa la pre-destroida de cambiar una bomba por un bocata de mortadela y una foto de deris por un chorizo y cinco teleras ya no discuten los miembros del Kremlin la nueva forma que va a tener su bandera en el escudo en vez de la o y el martillo van a ponerle dos sobaos y un cortadillo si te gustan los pirulines de colorines con la puntita de forma cómica yo conozco un loco que lo supe de que te supe nunca la vía se va a gastar ¡Cuán! ¡Cuán! El de Telefónica ¡Cuán! 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 Ni se lo curra aquí yo a quien picharla en calle está prohibido hasta palmarla cuesta más enterrarse en el cementerio más comunado que compro un chalecito con su piscina en el mar pesado no sé qué tiene aquel campo santo parece roche por mi madre hay que pensarlo esto no es broma lo digo en tono muy serio que no me muero y al carajo el cementerio si te gustan los pirulines de colorines con la puntita de forma cómica yo conozco uno con que lo supe de que te supe nunca la vía se va a gastar ¡Cuán! 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 en el teléfono chica ¡Cuán! y nuestro batillero a cierto barco lo batieron por medio para alargarlo al llegar los obreros con los soplentes para cortarlo mira que mala suerte que un operario estaba olvidando y en el instante de pegar el corte su currinita se quedó en un camarote cayó justito encima de la mesilla y ahora la usa el capitán como perilla si te gustan los pirulines de colorines con la puntita de forma cómica yo conozco uno con que lo supe de que te supe nunca la vía se va a gastar ¡Cuán! ¡Cuán! en el teléfono esta doña Sofía esta doña Sofía muy bosqueada porque todos los inviernos valiente guasa cada vez que el marillo se va a la vieja monterraquera vuelva a los cuatro días todo el corillo chica de ruedas y en el gobierno se discute ahora poniendo pelas a mi nación de lo llora pa' que Juan Carlos nos ruede no por la loma que no ganamos en España pa' el cayó hola si te gustan los pirulines de colorines con la puntita de forma cómica yo conozco uno con que lo supe de que te supe nunca la vía se va a gastar ¡Cuán! ¡Cuán! el teléfono y caló ¡Cuán! ¡Jú! ¡A tuca, tatoa! ¡A ti, mujer! ¡ Wes! ¡Te quiero regalar! ¡Ele, Te! ¡H 對! ¡Que he terminado de grabar! métetelo en el to toto 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 ca disco, y ma 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 ma, marcate un baile. Eres tú, eres tú, eres tú. Mira, eres tú desde el año pasado, empezado desde ficha. Bailar pegado no es bailar, Y si es contigo, es un tormento Yo no lo puedo soportar Cuando te acercas a mí Ya me está abierto Bailar pegado no es bailar Me atraganta una harta No pero en mi boca Piso contra piso Con ese cuarenta y dos Que atan tus botas Se cayó un sexto piso Se cayó para abajo Se cayó con qué carazo Con qué carazo Tengo la cremallera que ni sube ni baja Tengo la cremallera que ni sube ni baja Que ni sube ni baja ni vuelva a subir Que ni sube ni baja ni vuelva a subir Tengo la cremallera que ni huy Tengo una novia en América Y con la mano estirada Le explicamos como Michel se la trinco a bar de rama Con la puntita, con la puntita, con la puntita nada más Con la puntita, con la puntita, con la puntita, con la puntita de los dedos nada más Michel dijo que era broma, no cosa de maricones Y eso sí que es una broma, le la quemaba en cojones Con la puntita, con la puntita, con la puntita de los dedos nada más En la entrada de Cádiz tuvimos que parar Porque había una cola algo exagerada Y nos tocó al lado un autobús colar Con todos los chiquillos pegados al cristal Haciéndonos burlay, haciéndonos burlay Haciéndonos burlay, haciéndonos burlay Hacéndonos burlay, haciéndonos burlay, haciéndonos burlay Hacer a tu pared Bailando, me paso al día Bailando, con mis hermanos batuando De cabal en cabal Muevo la pierna, muevo el pie Muevo la tibia y el perro Muevo la cabeza, muevo la guía Y muevo la picha cuando acabo de pegar Bailando, me paso al día Muevo la tibia y el perro Muevo la tibia y el perro Muevo la tibia y el perro Ah, 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 ye sal. El pastor, el pastor, el pastor, el pastor, el pastor, escúchalo. Prr, que el parador y el pombo. ¡Cámona! Aleluya, aleluya. Óyelo. A la mano, a la mano, con mis soles. Síguelo, síguelo. Ándalo, cántalo. Se acabó, se acabó. ¿Qué decía? Se acabó, se acabó. No, repito, no. No, repito, se acabó. Búscalo, compáralo, corriety, comprénderlo, acéptalo. Cómétalo, acéptalo,oler, tiró, tan, riquita, riquita, tan, tan, boog ibi, boog ibi, bo�To pada, repite, repite ahora. Búscalo, compáralo, corríelo, comprénderlo, llévatelo, comételo, acéptalo, divertido, tan, riquita, tan, tan, boogie, boogie. ¡Pum, pum, pum! ¡Toma! Esta hueca de cabalda, chul, 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 chula, bidu, bidu, colócate un dipá y baila, buki, 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 chupi, biguachua. ¡Hey, hey! Venga a disfrutar, que la fiesta va a empezar. ¡Ah, ah, ah, ah! No feremos una vez más, cantando sin parar, viniendo el carnaval. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Nos vamos a largar, chul, 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 chum, amilupi, bune con pat el buki, 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 chupi, biguachua. ¡Hey, hey! No marchamos ya, los Jackson Baby se van. ¡Ah, ah, ah, yeah! ¡Bravo! ¡Ala mi casa rondando! Que siempre corre detrás de alguien Que es amigo de la sangre Solo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bravo! Y mi vecino solo es un ¡Bravo! Con dos jorobas con derrota En una muerte y en otra Dinero ¡Ay! Tengo amigos que de rama en rama se van Haciendo al ¡Ah, ah, ah, ah! Y con otros jorobas con tía detrás De un pobre porro Se ve mucho que deja su pelo crecer Como... ¡Ah! Como queriendo sobrevivir Pero rinde el puto a una chica Que día tras día le hace morir ¡I! Y... Barrio Hay un ¡I! Maldito en mi barrio Un ¡I! De muerte Que por la pena se mete Un ¡I! Niña Que no se para Porque ¡I! De pura sangre Barrio Con mucho ¡Ah, ah, ah! Revoloteando Que no me hagan los huesos Y que se comen sus sueños ¡Ah, ah! Por las esquinas, por los rincones Buscando barcos para alimentarse Fiera Se van haciendo fiera En unos montes Donde la hierba no muere nunca Siempre hay un ¡Agui! ¡Agui! Que vende Y un guapo Que va a comprar Siempre un guapo En la puerta Que no te deja acabar Madre abra la ventana ¡Ay! ¡Ay! Y dígale a Dios que venga Que se nos muere Tarza ¡Ah, ah, ah! En esta selva Hoy vuelvo aquí con mi difrac Y con él llegará mi historia Una historia de carnaval Que me devuelvan que tuve a la memoria Hoy vuelvo solo para decirte cantando Lo que te quiero Tazita trimilenaria Tu encanto me tiene en majareta Y aquí vendré pa' regalarte cada año Un piropillo como hace el buen gaditano Aunque por ello me ataje a alguna rabieta No se puede No se puede De falta A cantar en tu escenario Escenario De alegría No se puede Puede Olvidar Esa risa que los chiquillos me brindan No se olvidan compañeros y buenos raros Ni los premios con su risa y su llanto Por eso a pesar de todo Yo me pierdo entre mi nota Y vengo de Chirigota A morir de nuevo entre tus calles Como un loco Y en el campo En el campo estuvimos con la familia Para hacer una paella y disfrutar Y cuando ya estábamos todos corriendo Fue a volarse un toro bravo en el lugar Todos salimos corriendo por el miedo Menos mi cuñado que al toro le dio diez muletazos Ojo, 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 ojo Y en muletazos Pero no pa' un trapo de rojo Que mi cuñado no hay colero Mi cuñado lo peco Oye, oye O venga, 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 venga Dale, dale en carnaval Venga, venga, venga aquí yo Dale, dale al estribillo Oye, 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 oye Y si no, oye O que limpia la servidita de la bea, oye Es de la viuda La pasada navidad de nuestro bebé Una nueva secretaria contrató Ella se encontraba solitaria y triste Su marido hace a dos años que murió Pero vino al cotillón de fin de año Y pasamos la noche fenomenal que es navidad Je, 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 je Las más felices No me cabe la menor duda Y es que ese año me comí Con mazapán de la viuda Oye, oye O venga, 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 venga Dale, dale en carnaval Venga, venga, venga aquí yo Dale, dale al estribillo Oye, 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 oye Y si no, oye Porque limpia la servidita de la bea, oye De los pechos Ahora tienen como moda la señora El tamaño de sus pechos agrandados Ellas se los rellenan con silicona Pero esto les puede perjudicar Porque mi vecina que ha tenido un niño Y también tiene la teta O pera arda en el pecho Oh, 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 oh Que papeleta Por culpa de la silicona Se la queda al niño pegado Como si fuese una chupona Oye, oye O venga, 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 venga Dale, dale en carnaval Venga, venga, venga aquí yo Dale, dale al estribillo Oye, 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 oye Y si no, oye, vos te limpia la servidita de la oreja Mi vecina que pesado sin coquillo Se dedica con la droga a traficar De Marruecos la pasa por la aduana Escondida dentro de su tralala Ella tan solo pega un viaje al año Y le sobra mercancía Pa' tu rayes que está claro Oh, 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 oh Pa' que más viajes Si en el boquete que tiene sal Le caben dentro los escombros De la fábrica cerveza Oye, oye O venga, 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 venga Vale, dale en carnaval Venga, venga, venga aquí yo Vale, dale al estribillo Oye, 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 oye Y si no, oye, vos te limpia la servidita de la oreja Oye No comprendo en el siglo en que he vivido Haya gente con la mente retornada Que aproveche un deporte como el fútbol Pa' insultarle a todo un hombre de ciudad No tendría que sentirse andaluces Aquello que por envidia no respeta Para figurar bajo la letra de una pancarta Que no manchar a nuestro cadiz casa de plata Si todo el mundo sabe que en Cadiz hay que mamar Pero en cambio de aquí pudimos ver Cómo se le trataba Demostrando saber de señorial La afición gaditana Sin cambio de ritmo Siempre animando como manda la afición Pero todo ya pasó Y el Cadiz se quedó en primera Así que otro año más Seguimos y le pese al que no quiera A ese pueblo malagueño Un saludo y un abrazo le mando yo Y a sus socios que lo sigan animando Que no tiene culpa de que uno niñado Sea la gloria de una excelente afición Que no la lleva al nuevo cementerio Mi suegra no lo para de decir Tampoco quiere que la incineremos Oh, ¿en qué coño quiere esta gasín? Que si va a estar sola En el reciclado Y que sin la quemar le da miedo De la llama Pa' que ya no sufra Solo de una forma El día que muera Meto a mi suegra en un bicronda Te encuentro con tanta fuerza Que tengo ganas de luchar Como yo te cojo a por la calle Te hago una llave Te doy una paliza ¡Va! ¡Qué broma! 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 En el programa Vídeos de primera A veces niño yo me sorprendí Yo creo que a nadie se le ocurriera Llamarle a ese chiquillo Pichorri Por mucho que el niño Él se la escondía A aquellos tan fiestos Por todas partes le salía Pero dijo Michelle Cuando abrió el programa Esto es una picha Y no la que tiene más de ramas Te encuentro con tanta fuerza Que tengo ganas de luchar Como yo te cojo a por la calle Te hago una llave Te doy una paliza ¡Qué broma! ¡Qué broma! ¡Qué broma! ¡Qué broma de los peces y carnaval! Era un hombre agobiado ¡Uy, los gritos! Era un hombre agobiado Y deprimido Totalmente desgraciado Su mujer no le guardó fidelidad Y la había engañado Decidido a atinarse La vida se fue para la muralla No he vuelto a atinarse Pero antes de saltar Salió una caballa Que le hirió toda llena de emoción ¡Ay! ¡Ay! No me tires, picha mía Porque tú pones un montón Observa atrás de ti la catedral La viña y el barrio Santa María Un marco de belleza singular No vayas a quitarse tú la vía Bienito ¡Ay! Tenías hecho para atrás Y... ¡Cómo se llamaba! Resbaló porque era carajote Y su cuerpo en la caída Se estrelló contra Los bloques Que de arena han tirado ¡Uy! Los pitos Que de arena han tirado En nuestra playa Que parece un grango así Va a llegar hasta la orillita del mar ¡Ay! Que cuenta así A las tres de la tarde Desierto Que mamá con su llaga Venirse Fatigan Termina con los pies Llenos de bolivar En el agua ya te empieza a relajar ¡Ay! 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 Te ponen a nadar el perrito Y te vas a aguacabar La tabla de Luis Urquín va pa' ti Las diez motos de agua te salpijan La fobia de los protección civil Y en el cuya metiendo un pijamita ¡Qué rico! ¡Uuuh! Calorillo otra vez Y... Se ha llevado un buen creer Y este paso doble ha terminado Porque a mí me está sonando algo curridero Cruzado ¡Buenos días! ¡Buenos días! La cuñada de mi primo Se ha operado de las tetas por temor Se ha quitado la silicona Y se la han llegado de nata que es mejor Está muy contenta con su gusto No es emo Y hasta que estaba con la herva superior Desde aquel día En que se rellenó Las tetas de nata américa ¡Bla! Está currando Eres compañeras de la cebada Carnaval y tira cada y bueno Y de mala Eres de boca Eres cartel y tira nacional Y de carnaval Que ya le quito Y forma vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Que yo le voy dando ¡Alberti está asociando, eh! ¡Alberti está asociando! ¡Está cada vez pata! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Que no se asusten Linares Que este año ya no vamos a por él Pero le hemos preparado Un pequeño huequecito en el cumple Con Chico Linares, Javi, Maldoliquito Con Riqui, Pofa, Lipanquito, Aragón Con esos nombres me jato de reír Cuando lo dan por Megamoní Aparece que te pasa todo listo a la guardería Carnaval y tira cada y bueno Y no hay malas en ese potaje De cartelista internacional Y de carnaval que yo diciendo Y forma vuelta, 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 vuelta Que yo le voy dando ¡Alberti está asociando, eh! ¡Alberti está asociando! ¡Está cada vez fatal! No habrá más baile de salón Ni carroza con caballo blanco No harán ropa de oro los puentes Ni cristales finos pa' tus zapatos Tu hada madrina no vendrá A llevarte de noche a palacio No sueñe más con ser princesa Que esta historia, niña, se ha terminado Un día te sonó el reloj Marcaron las voces Déjate bailar Corre que te corre Regresa a tu rincón Una casa con caballo blanco Y una bruja que le ha partido el alma Todo se enanformó La carroza explotó Volviste a ser normal Sin pierna y sin zapato De gris Bruga de verdad, bruga sin piedad Que forma su encantamiento Reyes con dolor, reina con dolor Y princesita por los suelos Basta, banda, banda Rompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompomp Hoy es el sueño y final es con un beso que el reloj marcó tu vida. Duérmete y no llores más, princesa mía. ¡Ay, paloma, déjeme! Mi alma borra la bruja de España, borra la que yo no puedo, que estamos hartos de vivir, siempre con el mismo cuento. ¡Qué pena, Dios mío, del Cádiz, Pachín, ya no es lo que era! Antes salía del estadio Pachín, te doli a la muela. ¡Ya no tenemos agua, José! ¡Ya no nos reímos! ¡No te ríes con Indio Vázquez, ni con Cortino, ni Manolito! ¡Pom, pom, pom! ¡El carbo está en Canarias, ya no te puedes reír! ¡Linare está coñado, ya no te puedes reír! ¡Ay, como yo de menos, ¿a qué? ¡Yo, bueno, ratito! ¡Y digo, oye, por tu madre, el bichón que sea, mi bichito! ¡No! ¡No! ¡Do, re, do, re, do, re, do! ¡Mi, re, mi, re, mi, re, mi! ¡No, re, mi, fa, sol, 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 sol! ¡Guitarra de pelo negro! ¡Un ratillo, niña de aire! ¡Vámonos con nota de fuego! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Con la música otra parte! ¡Aplausos! 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 ¡Mantengan un armado cuerpo así con el culturismo! ¡Aplausos! 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 como una torta, dime, Rosales. Pon, 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 mi vecinita que tiene un cuerpo descomunal, hablando el otro día me di, puestos para mirar, yo de presión era confiniente, a todas las tardes, ya me están saliendo músculos en el mismísimo Shoshonage. Do, do, re, do, re, do, mi, re, mi, re, mi, re, mi, dos remis pasos, sol así, guitarra de pelonero, cantillo niña de aire, vámonos con notas de fuego, ay, 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 con la música a otra parte. Si cana de su puerta va así, con un cementerio, Barroso dice que pasa más allí, eso está muy lejos. No es lo mismo en el puerto real, en la Chiclana, no es lo mismo en el río San Pedro que en el río Iro por la mañana. Pon, 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 los que quieran Chiclana, que se fueran por aquí, los que quieran Barroso, que se fueran por allí, que habrá visto que están como dos, niños de coerio, ay, alcalde de mi alma, no pelearse por vuestros muertos. Do, do, re, do, re, do, re, do, mi, re, mi, re, mi, re, mi, dos remis pasos, sol así, guitarra de pelonero, cantillo niña de aire, vámonos con notas de fuego, Ay, 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 con la música otra parte. Atento a la botadura pa' allí, de la nueva historia Es igualita, igualita pa' allí, a la que su historia Con ustedes alcalde, ¿qué tal? Hola ciudadano, es pa' mí un placer inmenso Cascarme el barco con las dos manos Pon, 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 este barco glorioso te va, gló, 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 gló Vamos a pasar la fama, gló, 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 gló España está mirando, gló, 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 gló ¿Quién ha hecho este barco que yo me cago en sus locos, gló, gló? Do, do, re, do, re, do, mi, re, mi, re, mi, re, mi Do, re, mi, fa, sol, sol, así Guitarra de pelo negro, cancillo niña de aire Vámonos con notas de fuego, ahí, 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 ahí Con la música taparte Guitarra de pelo negro, cancillo niña de aire